Agua, la bella del noru Agua y si la holy cabello altzado a mi Altzado a mi Las bebl tapellonnen amengaguabra habenggab decotare Habengas de mentira Habengas de mentira Habengas de mentira Habengas de mentira Be my fate Why demanden artikemau Wopata manjatigi Wadudoy doy 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 Wadudoy doy Kodun simi waday doy Wadudoy doy Wadudoy doy Boss Boss Matinkika chomama face ya Bebidi bebidi Onalako shepta bigi bigi Tukia zakesha kujiki jingi Daba kiki ui Konya pambio na jitesa diki di Kama wata iweza diki di Mi fisi naongesa niziti ziti Si je livia ui nafi Tell me why Un akum lava Unandie kwa nimi Tell me why Oh, 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 oh Enakupenda mi sana chamani Eti kwa nini Oh, oh I will water, water I will water, water Everywhere you want me to go I will water, water I will water, water Give you some good girl love I will water, water So, tu na misi dala Oh, talcum mapamena I will water, water I will water, water